¡Ey! ¿De qué se ríen? De nada, Estela. Es que eres única. No puedo evitarlo. Soy adorable desde que nací. También llegar tarde está en su naturaleza, señorita. ¡Las nuevas estudiantes las esperan! Ya vamos. Era odiosa cuando éramos alumnas. Y ahora que somos graduadas, ¡es peor! Griselda es como una roca, fría y dura. Bienvenidas a la Escuela para Hadas, alumnas de nuevo ingreso. Para ayudarlas a elegir un curso, las chicas del Club Wings tienen preparado una bienvenida especial. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Bien, empecemos. Estela, luz tenue. ¡Considera lo hecho! ¡Bajo los reflectores donde debo estar! ¡Ah! Estela, vamos. Esto no es un desfile de modas. Bueno, algo es seguro. Ya tenemos su atención. ¡Hola a todas! Somos las Wings. Y queremos enseñarles qué esperar como estudiantes de esta escuela. ¿Está bien, Tecna? ¿Si quieres empezar? Empezaremos con algo simple. No lo sé. ¿Qué tal un holograma? Cada uno de ustedes debe descubrir por qué seleccionó esta escuela. Solo encuentren la magia dentro de ustedes. Puede ser amor por la música. O podría ser amor por la naturaleza. Cada uno de ustedes debe descubrir el poder en su interior. Para que brillen intensamente. Y recuerden, cada uno de ustedes es una hada con su propia magia. Solo deben encontrarla. ¡Adiós! ¡Qué tubo lindo! ¡Yo quiero ir con ellas! ¡Qué hermosa bienvenida! ¡Qué hermosa bienvenida! Lo siento, chicas, pero tengo que irme. Stella estará más que feliz de ayudarlas. Adiós.